Como en cada historia me debo remontar al pasado y hablar sobre el dominio del Real Madrid en Europa. Como todos sabemos el Real Madrid dominó la década en Europa. Esto no hubiera sido posible sin una gran figura llamada Cristiano Ronaldo. El Real Madrid es un equipo necesitado de una estrella, un equipo que quiere volver a tocar la gloria en Europa. En este video voy a discutir sobre quien de las dos mayores promesas en el fútbol debe ser el sustituto de Cristiano Ronaldo. Antes de empezar dale like si te gustó y pegue una suscripción que no viene nada mal para seguir creciendo. También puedes dejar tu opinión y sugerencias para mejorar el canal en la caja de comentarios. Como bien sabemos sustituir a Cristiano Ronaldo no es nada fácil. Ya que es junto con Lionel Messi sin lugar a dudas el mejor jugador actualmente. No hay mucho más que añadir sobre Cristiano Ronaldo. Ya que ha sido el máximo borrador en toda la historia del Real Madrid. Y ya conocemos lo que ha pasado si se junta con un gran equipo como lo fue el Real Madrid. Con grandes figuras, Luka Modric, Toni Kroos, Keylor Navas, Sergio Ramos, etc. Para sustituir a Cristiano Ronaldo ocupamos muchísimo gol combinado con una mentalidad ganadora y un físico extraordinario. Además para nadie es un secreto que Kylian Mbappé y Erling Haaland tienen todas estas características y tienen una proyección excelente. Estos dos jóvenes son uno de los mejores jóvenes a futuro en el fútbol sin ningún tipo de dudas. Kylian Mbappé por su parte tiene un gran regate, tiene un gran gol. Erling Haaland tiene grandes goles, es un goleador nato. Como ya sabemos en la Champions League está encendido. Y tiene una gran astucia para hacer pases. Y estos dos, Kylian Mbappé y Erling Haaland tienen algo en común. ¿Y qué creen que tienen en común? El Real Madrid los está buscando para reforzarse en ataque. ¿Qué es lo que les falta a ellos? Y en futuro porque ya su edad no son promesas, son futuras estrellas. Uno metiendo goles y rompiendo récords. Y el otro siendo alguien totalmente fundamental para el equipo dando pases espectaculares y goles. Combinándose con un Neymar y jugadores de ese tipo. El Real Madrid está enfocado en fichar a uno. Pero no sabe a cuál porque los dos son unos cracks y tienen mucho futuro. Pero valen mucha plata y totalmente merecidas. Y si pagan por uno no alcanzará para el otro. Solo que ahorren por dos mercados que sería muy difícil. Entonces si deberían escoger a uno, deberían fichar a uno estadísticamente iguales. Con goles, premios, ritmo, etc. Como ya sabemos que debemos sustituir a Cristiano Ronaldo. Antes de comparar a estos grandes jugadores. Voy a decir la situación actual en la que se encuentran con sus equipos y selecciones. Bueno, Erwin Haaland es un futbolista noruego para el que no sepa que juega como delantero centro en los de Borussia Dortmund. Tiene compañeros muy buenos como Jadon Sancho. Y se complementa muy bien con jugadores en el medio campo como Axel Witzel, etc. Y el volvizador muy bien de la Bundesliga. Y es titular indiscutible en la selección de Noruega. La situación actual de Kylian es un futbolista francés. Juega como delantero. A veces puede jugar de extremo o de volante. Y su equipo actual es el Paris Saint Germain de la Ligue 1 de Francia. Es un internacional absoluto por la selección de Francia de 2017. Titular indiscutible. Y es una pieza fundamental en Europa en general. Una ventaja que tiene este jugador es que puede jugar en varias posiciones, no solo delantero centro. Ahora que ya dije sus situaciones actuales, voy a pasar con las estadísticas. Erwin Haaland es alabado con un goleador prolífico dotado de una gran velocidad y destreza. Ha sido frecuentemente considerado como uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. De hecho, ganó el Golden Boy, que también lo ganó Mbappé el año antepasado. Y totalmente merecido este año Haaland y totalmente merecido Mbappé el año antepasado. De hecho, Mbappé pudo haber ganado el Balón de Oro, estuvo dominado. Además de todo esto, Haaland fue nombrado el mejor jugador de 21 años en este año. Haaland, como ya dije antes, es internacionalmente absoluto con la selección de Noruega desde 2019. Entre 2015 y 2018 fue internacional en categorías inferiores con Noruega. Rompió muchísimos récords y prácticamente titular indiscutible. Disputó la Copa Mundial sub-20 de 2019 y ganó la Bota de Oro en esa misma Copa. Algo que Erwin Haaland tiene es que vale más de 150 millones actualmente. Es más barato que Kylian Mbappé, ahorita les diré el precio de Mbappé, pero es un jugador que lo vale. Ahora, con esto dicho, pasaré a decir las estadísticas de Mbappé. Tuvo una explosión en el primer nivel europeo de una vez, apenas jugó, rompió récords a su edad. Tuve una temporada como profesional muy buena. Fue señalado por un montón de medios por cómo la estaba rompiendo en esa época. Y especialista de lo catalón como uno de los mejores jugadores de mayor progresión en todo el continente y en el mundo. En 2017 fue ganador de la UEFA, como ya dije, ganó el Golden Boy y estuvo en el 11 de The Best. Ha ganado muchísimos premios individuales y colectivos y tiene 21 años, al igual que Erwin Haaland. Y obtuvo la puntuación histórica más alta de todo este premio, el del Golden Boy. O sea, una locura. Como ya dije, es titular indiscutible con Francia. Donde, bueno, no hay mucho que añadir. Participó en las categorías inferiores en la Eurocopa Sub-19 de Alemania 2016. Y donde se proclamó campeón y ganó bota de plata en el segundo lugar. Como segundo máximo anotador del torneo. Con solo 19 años. Con solo 19 años se proclamó campeón del mundo de la Copa Mundial de Fútbol. Marcó cuatro goles y se le galardonó como el premio al mejor jugador del joven. De hecho, también pudo haber ganado al mejor jugador de esa Copa, pero lo ganó Muzluka Modric. Además, se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la final del Mundial. Desde Pelé en 1958, que no se ve hace años. Kylian Mbappé es más caro debido a los premios individuales que ha ganado. Y debido a que es un jugador polifacético. Puede jugar de volante, como dije antes, extremo y delantero centro. En estadísticas están bastante similares. En goles sin contar con selección de Mbappé tiene 252. Erling Haaland por su parte tiene 164. Goles con la selección tiene Mbappé 46. Y Erling Haaland 34. Asistencias con todos los equipos que ha jugado Kylian han sido 141. Y aquí sí está más flojo Erling Haaland con 36. Total de partidos en su carrera de Mbappé 490. Y total de partidos 278 para Erling Haaland. Las asistencias de Mbappé en la selección han sido 28. Y las de Erling Haaland apenas 4. Trofeos en total de Kylian 15 y Erling Haaland 2. Bueno, como podemos ver, Kylian Mbappé gana en todas las estadísticas. Pero cualquiera de los dos sería un jugadorazo para el Real Madrid. Eso sí, Erling Haaland en Champions está haciendo cosas que a su edad solo jugadores como Ronaldo o Messi lo han hecho. Y bueno, creo yo que le vendría mejor a Kylian Mbappé al Madrid. Porque es más completo para un club más grande como el Madrid. Como ya dije, tres veces ya es un jugador muy polifacético. Puede hacer lo que sea. Pero también hay que aceptar la opinión de la gente si dicen lo contrario. Porque los dos son muy buenos jugadores y les vendría genial el conjunto merengue. Bueno, y con esto sin más que añadir, me despido del video. Muchas gracias por el video. Repito, si te gustó dale like y suscríbete. Y hasta la próxima. ¡Gracias!